hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bienvenidos a este vídeo de respuestas a las preguntas sobre lituania que ustedes me dejaron en el vídeo que yo subí en este momento son hace dos semanas no sé qué tan rápido pueda yo editar este vídeo también tenganlo en cuenta por si me dejan su pregunta después de que haya grabado el vídeo y nada entonces ya llegó el día de darles las respuestas a sus preguntas así que si les gustaría escuchar esas respuestas obviamente quieren saber este vídeo nada primero que nada muchas muchas gracias a todos a los y las de ustedes que se tomaron el tiempo de ver ese vídeo que no fue muy largo pero se tomaron el tiempo de de verlo y de dejarme sus preguntas no son miles de millones de preguntas pero muchísimas gracias a los que si las dejaron que pues también tal vez tuvieron esa curiosidad o interés por saber un poquito más sobre mi país y este vídeo es como una parte de los vídeos que yo hago a méxico versus lituania yo soy lituana que vive en méxico desde hace un rato y había venido antes aquí y este entonces muchísimas muchísimas gracias espero tener a las respuestas a sus preguntas porque bueno tampoco yo lo sé todo a pesar de que yo soy el lituana digamos así y ayer de hecho también subí un post a por así decirlo en mis insta stories a preguntando bueno para que me dejaran digamos pidiendo por así decirlo o por si tenían alguna pregunta más para que me la dejaran ahí y éste vi la mañana que no eran muchas más que nada eran comentarios de sígueme y te sigo cosas así digamos así y éste pero vi tal vez una o dos preguntas así que creo que voy a empezar por ellas porque no son muchas hay más preguntas en en youtube y pues vamos a ir viendo qué preguntas me dejaron en en mi instagram verdad y este para ver si pues si las puedo si si las puedo contestar bueno la primera pregunta que estoy viendo aquí en instagram es de supongo que se dice kate musler a e b 91 perdón si pronunció mal sus nombres de usuarios sean en instagram o en facebook y este ella me está preguntando no se ve supongo que no se ve toda la pregunta completa pero no me deja ver más dice bueno son dos preguntas de hecho de ella a quien es el cantante más popular y que cantante ha sido el mejor en euro visión no les puedo estar mintiendo este de que yo sé mucho sobre la música lituana nunca fui muy fan digamos así de la música lituana obviamente conozco a cantantes cantantes lituanos a uno que otro grupo pero también llevo viviendo fuera de lituania ya casi seis años así que de en esos seis años han aparecido más cantantes nuevos y grupos nuevos no sabría decirles a cuál es el más popular en este momento de los que han aparecido durante estos cinco o seis años no que yo llevo aquí en méxico porque pues tampoco voy siguiendo esas noticias de repente me entero que pues existe tal persona no o tal grupo pero este uno de la una de las cantantes pues yo diría que más populares tal vez pero ya de hace tiempo digamos así porque empezó a contar como yo creo que ya tenía como 18 años y ahora tiene como 36 o cosas así o sea hace como casi 20 años empezó a cantar y fue en un grupo ahora creo que solamente canta ella sola me parece porque pues las cosas van cambiando es se llama natalia zvonke o bunke bueno es que se casó varias veces creo que es natalia bunke ahora y este su segundo apellido porque antes era zvonke ahora bunke y este es la que pues yo sigo también en instagram no soy su fan como de su música pero pues una que otra canción obviamente conozco y este y no sé no sabría decirles la verdad este si algún nombre se me ocurre mientras esté editando este vídeo se lo estaré dejando en en los comentarios o bueno en la cajita de información y este y quién ha sido el mejor en eurovisión eurovisión a por si no saben tal vez este que es muy posible es un concurso de de música de canciones al que se organiza cada año en en europa no no tiene el país no tiene que ser de la unión europea porque ese concurso es muy muy viejo y éste no sabría decirles si apareció antes de que apareciera lo de la unión europea pero digamos que pues tampoco todos o sea muchos países llevan a muchos años en la unión europea europea y éste entonces es de los lituanos a grupos o cantantes que han participado en esos concursos que cada año se organizan en diferentes países en el país ganador del año anterior este no hemos tenido mucha suerte que digamos como que nunca le atinamos yo que sé a pesar de que digan que esa canción si es muy buena pero no hemos tenido la suerte de de ganar digamos o de llegar al segundo lugar por ejemplo este el lugar al que más arriba hemos llegado es el sexto lugar también hay que tener en cuenta que cada vez hay más participantes digamos así hace 20 años había menos participantes que ahora digamos así y el sexto lugar fue hace como más de 10 años tal vez unos 12 tres años atrás y fue de no sé de muchos países tal vez participaron unos 30 o cosas y entonces el el mejor lugar que hemos ocupado es el sexto y pues de hecho este año pues de nuevo se organiza ese concurso va a ser en mayo siempre es en mayo las fechas más o menos cambian pero siempre es en mayo y pues a ver a ver qué tal nos va y la siguiente pregunta de la misma persona es a qué tan popular es el fútbol en la eurocopa así como el mundial de fifa y juegos olímpios olímpicos perdón y este yo no sé nada sobre el fútbol y esté en europa como tal porque pues en europa hay muchísimos a países este luego de repente y no solamente es mi impresión o no sé u opinión de que de este lado del mundo se les olvida que europa no es un país como tal así como américa no es un país o sea no solamente es eeuu no se existen otros países en américa entonces en europa obviamente existen muchísimos países se pueden buscarse el mapa y ver cuántos países hay y pues en cada país pues a son diferentes gustos no diferentes deportes son populares por así decirlo y pues solamente puedo decir que en lituania fútbol no es tan popular si se juega hay gente que que la o juega profesionalmente hablando o se se dedica a esto digamos así pero en lituania el deporte número uno es el a básquetbol o el baloncesto como sean que como sea que lo conozcan así que pues lamentablemente no sé nada sobre el fútbol y la europa la siguiente pregunta que estoy viendo viendo isla a la última pregunta aquí en instagram a es de vane andreina muchas gracias por la pregunta dice cuánto puedes gastar por día si vas de turista o sea de turista no esté en lituania obviamente depende de varias cosas no varias cuestiones que tanto este estás dispuesto a gastar digamos así que tanto puedes tal vez a gastar o quieres gastar si te vas a quedar a dormir en en lituania o sea en la ciudad por ejemplo en la capital digamos así que es uno de los lugares que pues se visita normalmente digamos así en lituania o vas a llegar no sé muy temprano no sé en un vuelo o en autobús tal vez de polonia y que sea y vas a pasar a todo el día en vilnus que es la capital y te vas a ir tal vez en la tarde noche ya a otro lugar no sé otro país tal vez a letonia que es un país vecino entonces depende de muchas cosas no sé qué vas a comer si vas a querer comer en un restaurante o sea bien sentado y todo esto no vas a querer comerte un sandwichito por ahí una fruta por ahí para gastar menos digamos así no o si vas en verano si vas en invierno a los precios al menos de algunas cosas cambian como de los hoteles o hostales u hostales este no tanto de la comida digamos así entonces puedes encontrar por ejemplo si es un hostal puedes encontrar hostal o sea una noche de de 100 a 200 pesos este mexicanos que serían pongamos que 5 10 dólares la noche no les puedo hablar de qué tan buenos son o no porque nunca he tenido la necesidad de quedarme en un hostal en mi país y está bueno en mi ciudad más que nada y este y obviamente hay hoteles pues también a partir de no sé 400 pesos que serían como 20 dólares y hasta pues muchos a cientos de pesos digamos así entonces esto en cuanto a la comida pues restaurantes hay de todo puedes pagar 20 30 dólares por persona así como puedes ir a comprarte un sandwichito que no hay mucha comida callejera en lituania hay que tener en cuenta esto pero pueden comprarse un sandwichito como los que venden aquí por ejemplo en el oxo este empaquetados que son dos por ejemplo los en bichitos y no te van a costar obviamente 20 30 dólares o este euros tengan en cuenta en lituania se usa el euro entonces este vas a gastar tal vez un par de euros más que te compres tu agüita este a manzana a lo mejor con con cinco euros ya desayunaste no o comiste bueno depende de que tanta hambre tengas o cenaste digamos así entonces este básicamente posiblemente puedes este a pasar bien el día y una noche en lituania pongamos que con unos 20 euros o 20 o 30 euros a por persona no 20 30 euros por persona si comes un poquito por así decirlo y si no no vas a comer en en un restaurante y si te vas a quedar pues en un hostal por ejemplo bueno ahora vamos con las preguntas que tengo aquí en youtube que son varias también espero poder tener la respuesta a sus a sus preguntas digamos así obviamente tengan en cuenta siempre lo que yo comparto son también tanto mis experiencias aquí en en otro país o sea en un país extranjero que es en méxico a tanto mis experiencias y vivencias en mi país obviamente pueden coincidir con las experiencias opiniones y todo esto de otras personas también y pues nada entonces la primera pregunta que estoy viendo bueno es el comentario digamos así esa nunca sé cómo pronunciar tu nombre pero sé que me sigues desde hace mucho a clalie clalie cruz perdón no sé cómo pronunciar pronunciar pronunciarlo no sé si la h tengo que pronunciarla o no donde cae el acento pero muchas muchas gracias es desde monterrey así que saludos hasta monterrey y dice te quedó hermoso el maquillaje muchas gracias o sea el maquillaje de ese vídeo se ven muy lindos tus aretes muchas gracias y si es muy buena idea el vídeo de tu país para conocer más a tu lugar de origen mis preguntas son a qué edad son mayores de edad allá a partir de los 18 años y este sí a partir de los 18 años aunque creo que ahora la cuestión o sea no tiene mucho que ver pero si tiene que ver este la cuestión del alcohol estoy casi segura que ya la hicieron tal vez a partir de los 21 o estaban en como que estaba en los planes de que a partir de los 21 años como en eeuu no estoy segura no me hagas mucho caso pero si este para todo todo digamos lo demás como poder sacar el pasaporte a poder viajar solo sin padres o cosas así este sin permiso de los padres o cosas así este manejar incluso puedes a partir de los 18 años dice es un país tradicionalista o son de mente abierta pues ahora sí que depende en general hablando tal vez somos de mente abierta pero obviamente nos gustan nuestros a nuestras tradiciones pues no sé exactamente tal vez a qué te refieres hablando de tradicionalista pero si nos gustan a tradiciones como de o sea de festividades no como de navidad por ejemplo también a la gente pues tiende a a casarse y tener familias pero no necesariamente todos se quieren casar obviamente como pues casi que en todos lados ahora pasa digamos así entonces en ciertos sentidos y somos de mente abierta en otros sentidos somos más tradicionalistas digamos así a depende de la cuestión de la de la situación digamos así a más que nada son los que son de mente abierta son los que más han viajado han salido del país y los que pues nunca han salido pues son más como diría que en lituania más sería la palabra nacionalistas hay mucha gente que son y tiene que ver todavía porque no ha pasado mucho tiempo realmente 30 años apenas que no es mucho para un país que nos independizamos entonces hay muchos nos volvimos a independizarnos porque pues no es la primera vez en la historia de lituania entonces hay gente todavía muy nacionalista tal vez que esté más que nada no han salido ellos del país y quieren que el país sea para para los lituanos digamos así pero bueno no sé si con esto o con lo que acabo de decir he contestado a esta pregunta de los tradicionalistas y mente abierta y un poquito nacionalistas pues aquí una mezcla de cosas y luego dice es un país con monarquía no lituania es una una república y este democrática y si fuimos monarquía alguna vez hace siglos tuvimos un solo rey y este pero pues ya te hace mucho que no no tenemos reyes ni duques que si tuvimos duques también somos una república y dice saludos y bendiciones desde la ciudad de monterrey saludos para monterrey el siguiente comentario es de fernando th dice como toman las mujeres de lituania los cumplidos pues los tomó vamos diría que bien tal vez no estamos muy acostumbradas a los cumplidos porque los hombres lituanos no suelen decirlos muy seguido obviamente siempre depende de la persona tanto puede que un hombre sea mucho de decir cosas bonitas digamos así como puede que la mujer sea una mujer que no quiera escuchar todo esto o sea que le digan ay qué bonita y todo eso que sería muy raro no pero hay de todo en este mundo digamos así entonces este así yo diría así si alguien o sea una mujer se sorprende al escuchar que le digas qué hermosa eres o qué tal que no sé qué alguna cosa bonita digamos así este si se queda así como que con la boca abierta no 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 te lo tomes a mal tal vez es una cosa así de que pues no estamos muy acostumbradas a los cumplidos digamos a los halagos por así decirlo así que pues por si la reacción no es la que esperamos pues es por eso no luego dice en qué se fijan más al momento de conocer a un hombre bueno eso es muy muy personal este unas se fijan tal vez en su físico otras en qué ropa viste otras en qué coche trae otras en qué tan inteligente es digamos así necesitan platicar más otras se fijan en todo esto o en nada tal vez simplemente quieran quieran hablar con la persona o sea para los gustos los colores como dicen así que pues es algo muy muy personal en cuanto a esta pregunta lo que se acostumbra hacer cuando un hombre quiere cortejar a una mujer pues lo más tradicional o típico tal vez pues a invitarla a comer o a cenar al cine es algo muy popular obviamente este si quieres conocer un poquito más a la persona pues ir solamente al cine no tiene mucho sentido porque ni vas a poder platicar entonces a tal vez al cine y a comer o a cenar digamos así y este pues llevarle flores regalarle chocolate si es que le gustan porque hay mujeres que no les gustan los dulces o no se está la dieta o lo que sea al igual que hay mujeres a las que no les gustan las flores este pues que se han cortado digamos así o sea prefieren tal vez flores en una maceta o se vivas por así decirlo entonces este pues es lo más tradicional yo diría lo más típico por así decirlo y dice gracias por contestar saludos desde la ciudad de méxico saludos la siguiente pregunta o comentario es de andrea garcía brad caete dice yo soy de lituania por eso en mi apellido por mi apellido te podrías dar cuenta pues si me doy cuenta que eres lituana no sé de dónde seas pero pues saludos para ti el siguiente comentario es de sede crema g dice cuando un chico quiere conquistar es igual de instante que un mexicano bueno ahí sí este puede decirles hay que en en relaciones sean de pareja o de amigos somos pues más tardados y se puede decirlo así o sea como que nos cuesta trabajo tal vez abrirnos somos más como que observadores estamos midiendo casi que todo el tiempo a cómo va la cosa digamos así este no somos tan apasionados obviamente ya cuando se da la relación ya en la intimidad pues cada quien es muy diferente pero digamos que a la primera cuando vas a conociendo a alguien sea porque quieres que sea tu pareja o bueno quisieras que sea tu pareja o quieres que sea tu amigo este somos más como cuidadosos digamos así entonces este no somos más mucho así de vamos a no con todo digamos así entonces pues es esto se nos están al instante siempre que me acuerdo siempre digo que en cuanto a las amistades tal vez incluso relaciones este de pareja en en méxico o tal vez en toda américa latina es como que todo se da en dos segundos y este en lituania pues necesitas más más que esto digamos así necesidad necesitas más tiempo y luego dice una pregunta rara como como son los funerales y los cementerios dice me encantan los cementerios es podría ser una pregunta rara pero no me parece rara porque luego yo también hago esa pregunta o bueno hacía cuando llegué aquí este y tenía esa duda quería ver los cementerios así que no no me parece rara a mí personalmente la pregunta a los funerales no sé o sea creo que es un tema o algo extenso pero pues a sinceramente gracias a dios no he tenido que porque es algo no muy no muy bonita digamos haciendo nadie quiere esa experiencia pero pues nos toca pero aquí en méxico no me ha tocado ir a un funeral así que no he visto este no sea un funeral una seguí he ido digamos que a despedirme de una persona pero no hubo algo así como me imagino que a veces se hace digamos así fue algo muy muy sencillo este entonces fue fui nomás a despedirme de la persona ahí este y la enterraron creo que el día siguiente o algo así ya no no fui pero este no no he visto el proceso completo desde que se muere la persona hasta que la entierran no sé cómo se hace aquí este en lituania pues te ocupas a tubos de la familia se ocupa de enterrar a la persona este el estado te da dinero normalmente o daba al menos antes cuando mi papá falleció fue así este este te da cierta cantidad que tampoco piensen que son millones que se expone que para que le compres al menos la caja o sea que no sale una caja muy lujosa que digamos así este y pues lo básico que se tiene que comprar que es la ropa si es que la persona no tiene ropa o no tenía ropa porque la gente a veces este algunas personas suelen tener ya ropa lista a cierta edad al menos para pues cuando llegue la hora digamos así entonces si en el caso de que no tenga ropa esa persona o sea comprada digamos así entonces se compra ropa la ropa normalmente la puedes ya comprar precisamente en las funerarias este tienen ropa zapatos calcetines y todo esto peinan maquillan y todo eso a la persona no es de a gratis tenganlo en cuenta este todo esto se se paga puedes comprar a incluso a la caja ahí ahí mismo si no la quieres comprar en otro lugar digamos así por si no no tienes como transportarla o cosas así este entonces y pues normalmente bueno tengan en cuenta también que en lituania no solamente viven a los lituanos sino hay gente de otros orígenes que son polacos o rusos por ejemplo judías puede haber como diferencias entre entre las tradiciones digamos así este pero por ejemplo este se tiende que antes eran como tres noches o cosas así que tenía que quedarse el cuerpo en un cuarto digamos así en la funeraria normalmente o donde sea en su casa por ejemplo así en el caso de que la familia quisiera así digamos así y este y luego se enterraba ya la llevaban cargando un tramo digamos así más que nada en los pueblos y luego este pues ya la enterraban no donde tenían que enterrarla este si es un cementerio de donde ya hay familiares digamos así pues se ponen de acuerdo por así decir con el con el cura para cuándo que ore todo esto porque el cura tiene que estar presente y este y este y si es en un lugar como en la ciudad por ejemplo pues en algunos casos se tienen que pagar se tienen que pagar por el lugar yo creo que cuando precisamente cuando no hay familia o algo así o si tienes que bueno los familiares tienen que pagar para enterrar a su familiar ahí digamos así pero pues todo siempre con cura ahora creo que digo volviendo a eso de que antes era creo que tres noches ahora creo que solamente una noche ya se quedan en o sea velando a la al muertito digamos así no al que se fue ya de este mundo y ya lo entierran luego al día siguiente pero puede haber diferencias y los cementerios y yo encuentro alguna imagen por ahí de los cementerios donde está mi papá y donde están mis otros familiares de parte de mi mamá que son mis abuelos y este y mis tíos pues les dejaré o te dejaré las fotos porque pues son diferentes realmente no no se construyen así como mausoleos como aquí digamos así como casitas digamos así sino que se entierran y a veces se ponen como azulejos de digamos así se cierra por si o sea ya la familia sabe que no va a querer pues quedar ahí digamos o sea los siguientes a quien le toca digamos así a veces simplemente se ponen este flores o pasto o cosas así pues es un poco diferente hablando digamos que visualmente bueno este video va a ser largo así que ya sé que al principio no les dije que se prepararan algo de tomar o de comer pero pues prepárense ahora sí este si quieren escuchar las respuestas a las preguntas que faltan y bueno aquí alguien de lituania me comentó que era de lituania y que dice no entiendo pero muy buen video así que bueno no es un comentario una pregunta más bien luego el crema innata me dice yo quiero aprender lituano saludos pues saludos lamentablemente aquí en méxico yo al menos no conozco no sé si hay alguien que dé clases de lituano y pues yo no las doy el siguiente comentario las preguntas son de brian velez hola brian de hecho su canal este se lo recomendé alguna vez hace unos meses él hace vídeos de reaccionando american reacts o sea como reacciona a diferentes cosas como música geografía historia a prueba dulces o comida de diferentes países es divertido si a si buscan algo así como que no tenga nada que ver con la belleza pues les recomiendo su canal y él de hecho ya conoce en lituania su esposa es de letonia que es un país vecino entonces conoce también letonia y estonia también que son tres países bálticos pero pues nada a tus preguntas has tenido la oportunidad de conocer alguna otra persona que habla español y que sean de lituania si de hecho este tengo bueno varias un par de amigas que si hablan español son de lituania son lituanas buena una es no es lituana técnicamente creo que sus padres son bielorrusos pero pues ella nació en lituania entonces podría más decir que es lituana y este y otra pues si es lituana tengo otra amiga que habla un poquito de de español y también es lituana tengo un par de amigos mexicanos que viven en en lituania por si pues no sé por si algún día vas ahí este y quieres conocer justo más personas que hablen español si hay hay personas en lituania que hablan español desde hace hace unos años digamos que se empezó a poner como de moda por así decir a aprender el español no porque muchos hay quieren venir aquí en méxico sino que pues algunos a empezaron algunas personas se empezaron a ir más de vacaciones o trabajar es a españa por ejemplo estudiar a españa y todo esto entonces incluso se dan clases de español en algunas escuelas y también en algunas universidades una de ellas es la universidad de vilnos donde yo di clases y este entonces no solamente en mi entorno hay personas que hablan español y son lituanas esas personas sino que pues hay más tal vez más difícil de encontrar o conocer a alguien que hable español y este es más fácil encontrar en la calle preguntar en inglés y que te conteste en inglés pero sí hay bastantes personas en lituania que hablan español y la última pregunta es de maría fernanda 2208 en común que las en común que las personas lituanas hablen español bueno acabo de contestar a tu pregunta no bueno creo que es común la pregunta no digamos que no aún así no es tan común es más común o más normal encontrar a alguien que hable inglés tampoco les voy a decir que el 100% de la población lo habla porque pues no lo es así se supone que en algunos al menos lugares como más públicos como restaurantes cafeterías este incluso tiendas digamos este pues deberían de hablar las personas inglés pero también a veces pasa que no lo hablen digamos así pero si es más común encontrar a alguien hablar inglés también bastante común encontrar a alguien hablar ruso más que nada de mi edad y mayores o así son más jóvenes que yo pues normalmente vienen de las familias donde al menos uno de los padres es ruso o bueno de habla rusa digamos así y en cuanto al español o pues hay normalmente es el caso de que está tomando clases de español en su escuela o se tienen esa o sea esa materia digamos así porque normalmente son clases precisamente de inglés en algunos casos de francés o de ruso digamos así entonces este pues si tienen ese lujo pues puede que estén tomando clases de español en su escuela y también puede que estén tomando a clases de español en en la universidad como una optativa o también puede que lo estén estudiando como su carrera digamos así este y pues de los casos más raros menos comunes sería que pues uno de los padres es han hispanohablante sea español o mexicano o argentino lo que sea porque hay un poquito de todo en lituania así que digamos que no es tan común que los lituanos hablen español pero pero si no y pues nada hasta aquí este vídeo será como de 40 minutos yo creo pero espero que no les haya parecido muy aburrido a que les haya gustado escuchar las respuestas a las preguntas que me dejaron una vez más muchas muchas gracias por tomarse el tiempo de ver el vídeo y de dejar sus preguntas por si tienen alguna duda más por favor déjenmela en los comentarios y ya les contesto a su pregunta por escrita y nada entonces ahora les pido que suscriban a este su canal que le den a me gusta al vídeo porque esto ayuda a llegar a más personas dios así en esta red tan enorme de hoy ese espacio tan enorme de youtube también comparten este vídeo en sus redes sociales sígueme en mis redes sociales comenten cosas bonitas y ahora les mando muchas veces y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo